Buenas noches 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 así que también es una herramienta que está a disposición para que sea tomada en manos de todos así que sigo mucho más de una, sindicato de normas también podemos ver el compañero Néstor Magdalena de Carabellín de Carabellín, de Lega Tomón, salía en 60 en el marco de los ataques de la patronal, hoy está procesado y todos nosotros les mandamos su solidaridad compañero Néstor Magdalena de Carabellín, del sindicato de asinteros de la capital federal y vamos a salir además integrado la comisión directiva en la Federación Nacional de Asinteros y ser uno de los paritarios de la misma antes fue denegado a la Plata Nidera de Ciencias finalmente, compañero Rubén Pollo Sobrero, del sindicato de asinteros de asinteros de lo mismo el año 2011 fue detenido, intentado procesarlo en una movida publicada por el cese de entonces de la derecha, Daniel Fernández y el año pasado, ya bajo Bolón Madrid, intentaron quitarlo de fuegos de mierda buscando sustentarse y interpretación del fallo de restricción de la muerte de la policía vamos a empezar, compañero Jorge Duarte ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? primero, me quiero solicitar a los compañeros de la línea de Cepta recordar lo que sucedió hace pocas horas en Antigua en el secretario de los Juntos de los Infuerzos de Árabe y lo que está sucediendo en Río Negro, porque nos recordaba que en un día que está siguiendo y empezando a dirigentes y fiscales de antes también recordarles que nosotros los periodistas somos trabajadores de defensa tenemos nuestro propio gremio, y solemos tener las peores paritarias de todas el gremio es sumamente vaciado la UFA decidió refirmar todos los años la peores paritaria externo vamos a recibir el 22% en tres tramos el último año que viene, digamos nuevamente la misma un poco me pedía dar esto que hacemos unos minutitos los números que hay que hacer del mercado de trabajo para saber más o menos cuáles son los datos objetivos en los que nos encontramos hoy en términos laborales el mercado de trabajo hoy se compone por algo más de 16 millones de trabajadores y lo que tiene como característica principal es la dispersión un mercado laboral sumamente heterogéneo, con realidades muy diversas algo que después también se expresa a los niveles de representación sindical de esos 16 millones de trabajadores hay algo más de 4 millones que son trabajadores informales o trabajadores no registrados ese famoso 33% de trabajo no registrado que retrocomponen así aquellos que no tienen seguridad social que no tienen paritaria que no tienen NRC sin cobertura publicadora, etc. después hay 12 millones y 100 mil trabajadores que son trabajadores registrados de alguna manera de esos 12 millones el 51% o sea algo más de 6 millones son trabajadores registrados del sector privado que si, lo tomamos en términos de condiciones y de salarios quizás son el sector más beneficiado del mercado laboral argentino de esos 12 millones registrados tenemos un 26% que está compuesto por el sector público un 13% que son monotributistas muchos de ellos en realidad trabajadores asalariados están disfrazados más con las tribunas de la obra que no son monotributos lo que pasa mucho en el sector público y también en el sector privado y el resto son monotributistas sociales son trabajadores de casas particulares o trabajadores autónomos desde que asumió la gestión también hemos que hablar de un ajuste digamos y que manera tenemos de entender pura la magnitud que hay de un ajuste entre los laburantes bueno, viendo una de las variables que es el salario que pasó con el salario de los laburantes en este año y pico de gestión bueno, en 2016 el salario del sector privado de los trabajadores del sector privado administrado o sea, el salario de los más beneficiados del mercado laboral es el 6% hubo picos del 10% por ejemplo en la institución en el gremio que está presentado por Gerardo Martínez la carga del salario real del año pasado fue del 8% el sindicato gastronómico la carga del salario real fue del 9% pero el promedio fue el 6% en el sector público el salario perdido el año pasado 8% el salario mínimo vital y móvil el año pasado reducido 5,8% y las jubilaciones 7,1% o sea, el año pasado perdimos todos incluso los que están mejor en el mercado laboral los más beneficiados se han quedado perdiendo muchos y los demás perdidos todavía mucho más el ingreso medio de los ambulantes en Argentina es 1.700 pesos muy por debajo del trato básico según la ANA 14.500 y el 35% de los ocupados o sea, el 35% del que labura y los que tienen algún ingreso cobran menos del salario mínimo que tenemos o sea, menos de 8.070 pesos el ajuste y la digitalización de empleo laboral son todavía más importantes que los dejados por la gestión del frente para la empleo que ya eran vanos, ¿no? el desempleo subió al 7,6% el subempleo subió al 10,6% otro dato que es muy importante y a veces no se menciona son los sobreocupados con este nivel de salarios yo, en mi caso no soy un periodista y los de muchos otros tenemos tres, cuatro, cinco trabajos para poder componer un salario que más o menos nos permita llegar a fin de mes los sobreocupados en el mercado laboral es más que el 28% 27,9% quiere decir que toda esa gente el salario con el que les paga en su ocupación principal no les falta por lo menos para sostener a su familia esta fin de mes el ajuste además se ve en otras cuestiones que seguramente los compañeros van a respaldar con la calidad de consumo como consecuencia directa de la parte del salario pero fundamentalmente es algo que tiene que ver con las relaciones del trabajo el hecho de avanzar sobre los convenios colectivos de trabajo y la regulación del mercado laboral quizás el convenio Baca Muerta fue punta de lanza dentro de atacar los convenios colectivos de trabajo que desde todos los periodos se habla que están caducos vencidos firmados hace 40 años y empezaron adaptados a las nuevas realidades pero que hay que decir que seguramente los compañeros no saben porque nosotros y seguramente también Matías es que los convenios de trabajo se disputen todos los años en paritario y de más allá de que uno se entera de lo que sucede en paritario fundamentalmente porque definitivamente vamos a totalmente saber que llegamos o no a cubrir nuestras necesidades porque en las paritaria se suelen discutir las condiciones de trabajo y si uno mira los estudios que se hicieron en distintas universidades absolutamente todos los convenios colectivos de trabajo en Argentina tuvieron modificaciones en la última ronda de paritaria que es en 2003 por lo tanto más allá de que la ley de cualquier convenio colectivo de trabajo puede tener 10, 20 o 30 años no hay ningún convenio colectivo de trabajo que no haya sido modificado de alguna manera en una o en varias partes de los últimos por lo menos 7 u 8 años en este contexto digamos lo que hay obviamente es una respuesta al sindical es una respuesta social muy fuerte que tiene que ver con resistencia fundamentalmente fragmentada hasta lo que después vamos a hablar pero también hay una respuesta del gobierno a la contestación sindical de los tabulantes que tiene que ver con la represión en estos últimos días el Observatorio de Derechos Sociales de la Secretaría Autónoma junto a una organización que se llama Libre Pueblo publicó los últimos datos sobre represión social que son alarmantes que van en línea con el agente que se está desatando sobre el movimiento ¿qué dicen esos números? bueno que entre enero de 2016 y en marzo de 2017 se registraron al menos 25 depresiones que se armaron al menos 48 causas penales porque son obviamente las que registraron al menos 48 causas penales a 180 dirigentes sindicales y sociales y que hubo al menos 337 distensiones arbitrarias que algún dirigente social o sindical en alguna manifestación ¿no? tanto más elocuentes de cuál es la política del Gobierno Nacional para llevar este ajuste sobre los salarios y también sobre los salarios de que no sólo tiene pacto en el periodo sino fundamentalmente en el periodo sino fundamentalmente en el periodo como decíamos en el caso de la línea 60 de la derecha en estos últimos días ¿no? ya en el periodo y lo que está es que pasó en los últimos días en el Secretario de la Lucha de los Humanos y Fuerzas de Zarate son casos evidentes de esto y por último y para cerrar y no van a pa' a pasar los 10 minutos porque tenemos otras intervenciones sería hablar de cuál es la referencia sindical a esta situación de suma complejidad, un mercado laboral absolutamente heterogéneo, muy complejo, con realidades muy distintas, desde trabajadores en buenas condiciones altamente registrados, hasta trabajadores informales con las peores condiciones de calidad. En Argentina hay más o menos, como para rondear, 4 millones y medio de trabajadores sindicalizados. O sea, la densidad en Italia es del 37%, por supuesto hablamos del 37% de los registrados, los trabajadores no registrados no cuentan como sindicalizados y en las estimaciones que han tenido tenido el trabajo, por lo general tampoco figuran los afiliados desde la CTA, sino fundamentalmente los de la CGT. Pero lo que me parece más preocupante tiene que ver con el nivel de dispersión de los movimientos dobles. Hoy estamos ante una realidad que encuentran al Movimiento Obrero todavía no se ha inventado que a fines de 2015 cuando se hablaba de los cinco centrales de la CTA. Porque el concepto fundamentalmente porque la CGT es notificada, solamente se notificaba en los papeles. El hecho de que haya un mirada que responda a cada una de las corrientes del pensamiento, por decirlo de alguna manera, que compone la CGT demuestra que no hay unidad, no solo no hay unidad, de esta persona ni de la comedia, ni de concepción, ni de proyecto. Y además quedaron fuera de este proceso la comunión de la CGT y la CGT que está en un proceso de unión y ruptura a la masa del acercamiento que era de Hugo Schatzky y Pablo Michelli a esa apertura en nuestro PSD autónoma que muestra que todavía sigue fragmentado. A esto hay que sumarle el sindicalismo canista que no termina tampoco de estar perdido en ninguna de estas centrales. Y también, por decirlo de alguna manera, el sindicalismo de organizaciones sociales compuestos por el movimiento Evita, Páquese Piede y la CGT combativa, ¿no? Es la fragmentación del movimiento obrero que hace difícil pensar en frenar en este nivel de ajuste que estamos hablando sobre los salarios. Esa fragmentación, digamos, es difícil a corriente desde el movimiento obrero y también en distintas representaciones hace difícil pensar en una respuesta militaria que pueda apretar el carácter importante que es un carácter que cae decididamente sobre toda la clase laboral. Bueno, si queremos contar y después tú lo haces. Gracias. Gracias. Buenas noches, compañeras, compañeros, el gusto de estar con ustedes y el agradecimiento a la nueva publicitación y la solidaridad de nuestro compañero Marco Lini y los trabajadores procesados y perseguidos que son varios miles. no sé cómo hacer con la conocida de Ernesto de diez minutos y dar un opinión sobre la actualidad y la perspectiva del movimiento obrero, pero privilegiando un debate posterior con todos ustedes, tal vez centrarme en una caracterización en la pero me refiero a que lo que solemos caracterizar todos en general como una vuelta al neoliberalismo o una etapa de regresión de derechos sociales muy claves de lo cual no hay ninguna discusión no siempre tenemos claro de qué se trata de qué es volver al neoliberalismo qué es el nuevo neoliberalismo qué es el neoliberalismo qué es lo que tanto en los noventa sencillamente es eso que tenemos en nuestros recuerdos de la memoria histórica de la desocupación simplemente yo creo que es importante y a eso me voy a centrar en este ratito entender históricamente lo que significa hablar del neoliberalismo o caracterizar una situación y no sólo local visita como neoliberalismo el neoliberalismo era la etapa dorada del capitalismo y del libre mercado que duró más de 100 años donde no había ningún tipo de intervención en la relación capital-trabajo era el trabajo una mercancía más librada al juego libre de la oferta y la demanda y los salarios y la fuerza de trabajo no tenían ningún tipo de intervención de la desocupación de la desocupación bueno no quiero decir nada que ustedes no sepan realmente pero quiero decir todo lo que después vino todo lo que realmente se conoce como Estado Social de Derecho como el Derecho del Trabajo como el Estado del Bienestar todo lo que surgió mucho tiempo después del nacido el capitalismo ya entrado el siglo XX y que obviamente coincidiremos todos que fue fruto de la lucha y la conquista de los trabajadores y de muchísima sangre derramada durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX se quiere borrar el plumazo lentamente es decir el objetivo del programa del neoliberalismo es volver a la etapa donde no había ningún tipo de intermediación en la relación capital-trabajo y si es posible eliminar de raíz todo vestigio del derecho del trabajo y de organización legal de los trabajadores y de intervención en esa relación del Estado y de los trabajadores organizados yo no estoy diciendo que eso pueda ser real que eso pueda ser factible lo que estoy diciendo que a veces nos juntamos bueno no en antipiatras como este no en avivores como este pero muchas reuniones que caracterizan la etapa del movimiento obrero suelen preguntarse si todavía está vigente la lucha de clases yo y ustedes seguramente no tenemos ninguna duda pero no hay ninguna duda que existe la lucha de clases que tiene una vigencia absolutamente fenomenal es en el capital es decir lo que estamos viviendo es ni más ni menos que un reflujo en una etapa histórica determinada de un avance del capital que unido concentrado y firme no tiene ninguna duda a nivel mundial y al nivel local tampoco en esta etapa que quiere volver por todo lo que perdió en los últimos en los últimos 100 años y si no nos concientizamos de que lo que está en juego es todo aunque no se pueda aunque realmente no se pierda todo difícilmente podamos construir una resistencia a un nivel de a una avanzada de un nivel semejante simplemente qué es el derecho del trabajo entonces qué es el derecho laboral qué es el derecho social qué es esto que tenemos que defender ahora un momento histórico por lo menos si me gusta definirlo a mí donde ni el movimiento obrero podía derrotar definitivamente al capital a lo que decía a instaurar un sistema distinto que no esté basado en la explotación del hombre por el hombre en todas sus variantes o diferencias de ideas de cuál sería el modelo ideal pero tampoco el capital podría derrotar definitivamente al movimiento obrero y mantener un sistema de libre explotación como el que tuvo durante todo el siglo XIX entonces me gusta a mí una metáfora que existe en los estudios del derecho al trabajo que habla de que hubo un momento histórico donde la paridad de fuerzas que era tal en sí ninguna de todas partes que podía imponerse sobre la otra que eso llevó a una suerte de tregua en la lucha de clases una suerte de paz armada donde cada una de las partes dejó escrito y dejó asentado sus derechos hasta donde subió y el capitalismo tuvo y este es el debate que vamos a entrar ahora por supuesto pero sobre reforma o progresión podemos ir a Rosa Luceburgo y a tantos otros a buscar o incluso podemos debatir ahora si fue una suerte una cierta o un error histórico pero indudablemente la instauración del derecho del trabajo del estado social de derecho o del estado de bienestar en todo lo que fueron esos 30 años de la vida de la década 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 de que pueden existir los sindicatos como personas jurídicas reconocidas por el sistema de derechos por el mundo jurídico la legalidad de la negociación colectiva es decir que los sindicatos y los trabajadores a través de sus transiciones pueden sentarse de igual a igual con su antagonista de clase y fijar condiciones de trabajo piensen en esto en alguna situación en algún ámbito distinto al mundo del trabajo es impensable la UCI es el único organismo que sanciona normas y eso son los congresos y la legislatura y el pueblo con el dogma básico del liberalismo y del constitucionalismo clásico no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes que son diputados en los congresos y además en el punto de la relación laboral los trabajadores pueden a través del ciclo y con sus representantes negociar directamente es una cosa impensable que solo se puede entender si se extiende el poder del movimiento obrero en ese momento histórico de a cambio de no discutir más el capitalismo de conocer la intervención del Estado en las relaciones sociales obtuvo su legalidad y obtuvo el derecho a negociar colectivamente y que lo que negocie sea reconocido sea una norma para todos los trabajadores y obtuvo los valores fundamentales en ese contexto que es el derecho a la huelga algo más impensable aún que sea un derecho que lo que me costaba la cárcel la muerte la libertad es decir todo lo que le contamos al movimiento obrero siglos de luchas y de conflictos sociales sea reconocido como un derecho también es algo que debe ser entendido solo en ese y en ese contexto el derecho de hacerle daño al otro el derecho de no producir el derecho de hacer tiquetes el derecho de ejercer esa libertad que es de clase que es la huelga que sea reconocida por las constituciones bueno solo eso es concebible en ese contexto histórico de poder del movimiento obrero frente al capital y que lo obtuvo y fue reconocido así fue plasmado y a cambio además a cambio de que obtuvo o relegó el movimiento obrero la posibilidad o el planteo de una revolución de un cambio de sistema de que supuestamente iba a haber un progreso social indefinido sin esta idea de que los hijos de los trabajadores iban a vivir indefectiblemente mejor que sus padres y más que los nietos salarios dignos que iban a permitir que los obreros obtengan su casa tengan su nivel de vida rico y que sus hijos vayan a las universidades es decir era un sistema pensado de progreso indefinido donde cada vez la participación de los trabajadores iba a llevarse una parte más de esa torta que es el producto del trabajo bueno esto de algún modo en mayor o menor medida depende del momento en concreto histórico depende del país depende del costómetro para cada vez podemos decir que se dio ahora lo que ocurrió es que en los años 70 por poner también una fiesta arbitraria o otro arbitrario en una de las tantas crisis cíclicas que tuvo el capitalismo y frente a la imposibilidad de seguir aumentando el estancamiento de la tasa de anuncia el capital rompió ese pacto todavía seguimos discutiendo en esta mención que ya hacía yo al principio cuál es la etapa que la que estamos es que el capital hace 40 años que rompió ese pacto que originó el Estado de Derecho que originó los si no piensas que originó el el derecho del trabajo que originó el reconocimiento de este sistema tan supuestamente armónico donde se encausa la lucha de clases en un sistema normativo y que más o menos va dando lo rompió lo denunció como diríamos jurídicamente y avanza y todo lo que ocurrió toda la dictadura latinoamericana todos los procesos neoconservadores que se llaman allá pero el neoliberalismo que se llamamos acá de Thatcher de Reagan en los 80 tienen que ver con eso con la vuelta a la confrontación directa y recuperar los fuegos hay frases que son esclavos ¿no? un economista que está muy mediocre pero con los años le dieron un premio Nobel que se llamaba Halle dijo alguna vez que la única salvación para Inglaterra y para el mundo capital lo dijo en los años 70 ¿no? es pensar en ese momento recién se pudo lo pudo llevar a cabo en los 80 era destruir al movimiento al obrero inglés y sacarle todos los derechos que había conquistado en los últimos 30 años cosa que llevó adelante Thatcher por supuesto ha ido notando la huelga de los ingleses en esos años o Reagan en Estados Unidos bueno y todas las experiencias que hay a lo largo del mundo como muestra de ese avance del capital y si alguna duda tiene alguien de que la dictadura en Argentina la última dictadura tuvo como objetivo derrotar al movimiento obrero tenemos la declaración del viceministro de Economía de Martínez de Oro Jorge Aleman que en los años 80 le ha hecho una entrevista a Diario de la Nación y le pregunta ¿por qué ustedes con tanto poder no avanzaron con todas las reformas económicas y culturales que había que avanzar? y Aleman respondió porque nosotros teníamos una misión histórica que era destruir al movimiento obrero todo lo que se hizo después de la nuestra fue gracias a que nosotros lo pudimos derrotar entonces con esta larguísima introducción en relación al tiempo que tengo lo que quiero decir es que más allá de las cías y vuelves de los flujos y los reflujos de las movilizaciones de pasas o del estado de efervescencia del movimiento obrero de nuestro pueblo estamos desde la década de 70 en ese momento el revuelto histórico donde el capital está avanzando sin ninguna duda y avanza tanto como el movimiento obrero lo ve y salteándome todas las últimas etapas porque por supuesto el revuelto lineal esto va y bien y hay momentos por supuesto de recomposición y de fortalecimiento del movimiento obrero como más allá de todos los datos que tiraba Jorge y toda la caracterización en algún momento seguramente eso es lo que estamos acá acerca de lo de lo trágico que es en esa etapa el movimiento obrero está presentido en fin todo lo que podemos coincidir y repito creo que tenemos dentro de todo un movimiento obrero bastante fuerte si lo comparamos con otro tipo de movimientos obrero o con otro sindicalismo que hay en el mundo con todas las dificultades que pueda tener el maestro y esa es la esperanza entonces contra el programa que tiene este gobierno que se enmarca en ese programa global de avance de la liberalidad va a llegar hasta donde se debe llegar pero si uno agarra si quiere las editoriales del diario de la Nación de apenas comenzado el gobierno ahí tiene realmente cuál es su programa y a dónde quiere llegar la limitación de la elevación colectiva por actividad volver a la elevación colectiva por empresa con el debilitamiento que se implica el ataque y la estigmatización del movimiento obrero de los sindicatos la intervención directa de un ministerio de trabajo que está interviniente a reacciones sindicales en congresos sindicales en paritaria como nunca la intervención del Estado en la justicia del trabajo que está cada juez que saca una sentencia a favor de trabajadores o de un sindicato es amenazado con juicio político le dedica tapa de los diarios le inicia juicio político son recusados y la avanzada contra la justicia laboral tiene que ver con eso la otra es la misma moneda los derechos de los trabajadores no pueden pelear justo o con sus sindicatos y que terminan discutiéndolo en la justicia laboral está siendo atacada justamente por eso con una política de traspaso a la justicia nacional de la ciudad de Buenos Aires en fin una serie de políticas que tienen que ver con la destrucción del derecho del trabajo de la justicia de la justicia laboral la criminalización de la propuesta de los datos que estaban dando es decir son de manual políticas que impone el actual gobierno para volver a recuperar su fuerza si se quiere todo lo perdido en el marco de esa caracterización del neoliberalismo entonces en el minuto que me queda si uno se pregunta aquella pregunta vamos a ver uno se hace cantando y uno dice bueno ¿qué hacer frente a esto? y yo digamos uno puede pensar en muchas cosas pero yo si la alternativa si lo que tenemos en frente es una clase un gobierno un sector social que lo que se intenta es volver por todos los barrios yo no dudo que lo que sí o sí más allá de otras cosas que pudieran llegar a hacer el movimiento negro lo que sí o sí tienen que hacer los sindicatos lo que sí o sí tienen que hacer los trabajadores es volver a utilizar las viejas herramientas que se de algún modo se entregaron cuando hizo aquel pacto y todas todas esas todas esas ignacias que fue perdida toda esa conciencia que se perdió en los trabajadores en 30 o 40 años y que generalizamos por suerte hay que hacer un ingrato trabajo de volver a a concientizar y a intentar fortalecer o a veces hasta enseñar que empezar de cero por eso digo que ingrato que los trabajadores tienen el derecho a ganar un saber y que eso está escrito en las propias reglas del capitalismo y no es un planteo revolucionario que los trabajadores tienen el derecho a tener delegados en su pábrica y que el derecho de tener delegados está la posibilidad de enfrentar en ese lugar al capital y a que sea y que sin delegados y sin asambleas es imposible recuperar el poder de la pábrica que los trabajadores tienen el derecho de hacer vuelven y que por eso no pueden ser despedidos es decir volver con las viejas herramientas básicas pero olvidadas y no casualmente e intentar que de esa manera se pueda recuperar con la conciencia volver a fortalecer una clase trabajadora que si no la enfrenta unida decidida e inteligentemente no a la forma de triunfar bueno perdón por el tesoro desde la próxima muchas gracias bueno gracias compañeros compañeras bueno primero agradecer a los compañeros y a las compañeras de la invitación un periódico obrero que hace muchísimo que está en las calles y que está aportando a la lucha y a la conciencia de los trabajadores y desde acá mi envidia de reconocimiento obviamente organizarme con los compañeros de la sesenta que están sintiendo nuevamente la persecución y bueno ahora yo en principio contar un poco en línea de lo que vienen contando los compañeros contar un poco la experiencia de SUMNA contar un poco la experiencia de la recuperación del sindicato único trabajador neumático que un proceso que se dio ahora el 29 de abril cumplimos un año de haber recuperado el sindicato después de un proceso de lucha de casi 10 años que empezó allá por 2007 con buenas movilizaciones masivas en la fábrica FATE donde nosotros logramos echar a la burocracia sindical de Pedro José a punto de la CTA en un primer momento allá por el 2008 donde logramos recuperar el cuerpo el cuerpo de delegados en esta fábrica y que después año tras año después de haber aguantado despidos masivos después de haber dado una pelea muy importante por incorporar a gran cantidad de sus compañeros se logró la incorporación de sus compañeros y que hoy día muchos de sus compañeros son parte de la directiva del sindicato después de haber aguantado persecuciones obviamente por parte de las patronales con causas penales y demás y todo tipo de provocaciones a los que nos tienen acostumbrados las patronales de los gobiernos también teniendo que aguantar flujos en el flujo en la caída en la lucha de clases en las propias fábricas donde por ahí el ánimo y la moral de los trabajadores en el final no estaba muy arriba como para seguir a pelear y tener que hacer un laburo gris y cotidiano cada día en la fábrica dando la pelea que no son las peleas de salir a la calle o de los humanos confundentes pero que son las peleas constantes por ejemplo con las condiciones de trabajo con el departamento médico de la fábrica con las apuradas de las patronales con las apuradas de los líderes o de los capataces para aumentar lo mismo en producción todo ese laburo que va generando organización va generando organización y va generando conciencia justamente conciencia aportando la conciencia de clase de los trabajadores al proceso este que en cuanto de parte se fue poco a poco se fue laburando y dando una perspectiva de defenderlo al resto del premio cosa que se logró podiendo concluir con compañeros de con los compañeros de la lista negra que hicieron un laburo allá por Tiret y allá por Tiretone y la lucha que se embocó en haber recuperado en el año el año pasado el sindicato de transporte neumático en una una elección muy muy o sea muy muy dura pero que a la vez tenía mucha confianza que la base estaba mucha confianza muy confiada hasta que iba a pelear y la fue garantizó que lleguemos a todos los jugadores para poder finalizar y para dar una pelea para recuperar el sindicato y estar a la altura de las circunstancias para hacer una defensa del mismo el primer año donde se desarrolla o que estamos transitando como sindicato obviamente fue en el marco del machismo de este nuevo gobierno y de esta nueva que en principio yo creo que es una consultora que en realidad es una consultora de ajuste de represión y a los compañeros creo que fueron bastante claros con el número el compañero Duarte sobre todo fue bastante claro con el número de la situación represiva situación represiva que obviamente responde a la lucha de los trabajadores cuando se han dado una pelea en defensa de sus derechos la situación de ajuste la situación de inflación la situación de suspensión y la suspensión la situación de paritaria está abajo está claro digamos una muestra clara es la situación de los compañeros docentes con una paritaria todavía no cerrada en donde la matroporocracia de la CTA como un valor de la navega bueno todavía no puede no puede ni quiere evidentemente que darle de brazo al gobierno más lista y donde obviamente la paritaria todos los trabajadores sabemos que la paritaria es como tratan de marcar el piso o tratan de marcar el pecho perdón para el resto de la paritaria evidentemente el trabajo nosotros como nueva directiva del sindicato primero nos encontramos un sindicato vaciado con deudas millonarias y con toda una estructura sindical puesta al servicio de mantener una enganza burocrática y por otro lado de bancar al aparato del frente para la victoria y obviamente en consonancia con eso una un acuerdo táctico de esta burocracia que sacamos de Guacerco con el gobierno quindemista para poder hacer pasar el ajuste digamos o para poder describir a las patronales del neumático que maximicen su ganancia hay cosas que en el lugar en el puesto que viene en el Secretario de Seguridad e Higiene en el sindicato que son muy patentes que tienen que ver con las condiciones laborales de salud de seguridad e higiene y donde es importante todo este número para el que tiraron los compañeros también traducirlo en cuestiones concretas que sufren los trabajadores la industria el neumático al igual que todas las industrias pero me parece que yo quiero ejemplo de la industria el neumático porque tienen que ver con creo que muchos de los trabajadores familiares o de industrias que van a lograr el Estado en la gran cantidad siguiente que se producen en toda una política que hay por parte de las patronales avaladas por el gobierno con todos sus aparatos tratados a través de la SRT y demás con esta nueva reforma de la ley de la ART que los compañeros podrían poder explicar mejor pero que en síntesis uno de los mayores problemas que tiene la ley que no trabaja sobre la prevención en los accidentes y en las enfermedades laborales y en ese sentido nosotros empezamos a preparar todas las estructuras sindicales con respecto a las condiciones de trabajo tratando de dar una política para ver una realidad por esta situación en ese sentido hemos realizado una encuesta para saber la situación del gremio neumático donde arrojaban valores en el sentido siguiente o sea el 45% de los compañeros se tienen que automedicar para poder seguir aguantando los ritmos de trabajo con distintos analgésicos y demás o sea la tormentación para poder seguir aguantando los estándares de producción que las patronales quieren imponer un porcentaje enorme accidentado el 45% de los compañeros han puesto alguna vez accidentó accidentes de distintos tipos tiro estos dos casos como ejemplo que hay un proceso de investigación que tiene que ver con el tema de las enfermedades laborales porque no hay registro de las enfermedades laborales tan simple como eso por ahí está sentado Oscar estamos laburando eso y hay una hay una cuestión que no solamente el gremio neumático no hay registro de ningún gremio acerca de las enfermedades laborales que entendemos que hay más muertos por enfermedades laborales por los propios accidentes de trabajo en este sentido también desde la Secretaría y concluyendo con la lucha que dieron los compañeros y que están dando los compañeros de 5.000 y concluyendo con la con la con la con la pelea que están los familiares de David Ramallo ahí está Eva que son los compañeros de los compañeros pidiendo justicia por David Ramallo por Diego Zoraide una lucha que empezó allá por septiembre del año pasado cuando se produjeron estos dos señales laborales de los compañeros y que la con la pelea por justicia lo que aparte de esto dieron un paso más después de ellos empezar a empezar a poner sobre la mesa que hoy ya cada 21 horas se muere un trabajador con un accidente laboral y eso sin contar como he tirado el número del compañero eso sin contar que acá no estamos con estos son datos de la SRC donde no hay registro de los compañeros del 33% de los compañeros que trabajan negro que sabemos que sus condiciones de utilización y condiciones de trabajo y de salud son a un de otras eso es una tarea que me parece muy importante porque justamente estamos hablando de que cada día tenemos un compañero o una compañera muerta porque hay que trabajar yo creo que hay una serie de situaciones que se fueron dando en el movimiento obrero y que tienen que ver con en esta consultura de represión o de ajuste represión inflación y demás y que por ahí lo nombraban los compañeros también de que hay luchas a nivel general se están dando reglas en ese sentido o sea el marcar es presunta porque entendemos presunta no es un hecho aislado sino que que sea en un proceso de recomposición y de recuperación a partir del año 2000 para adelante de una nueva cámara de jóvenes trabajadores que empezaron a dar una pelea a su sector de trabajo y que en muchos casos con la bandera de que hacemos nos hemos recuperado nuestro organismo de lucha entonces creo que el Zunda se enmarca en ese sentido se enmarca en ese contexto de una pelea general de los trabajadores y que es una materia obviamente abierta y que sin duda nosotros venimos de una derrota histórica como clase una derrota allá por los 70 cuando digamos una guardia entera la sacaron digamos de la escena desaparecieron desaparecieron estructuras y es un proceso al cual los trabajadores como clase tenemos que recuperar ese horizonte que los compañeros allá por los 70 levantaron que fue por un cambio radical en el sistema y por un gobierno de los trabajadores en muchos casos de ellos ahora obviamente en este proceso no se ha dado un día para el otro y el proceso que se ha dado en las luchas de los distintos un mismo el proceso que se ha dado en la lucha de los de los distintos trabajadores de los distintos gremios sobre todo este año por ejemplo cuando fue se la arrancó el pueblo a la burocracia sindical con las movilizaciones del 7 de marzo donde evidentemente fue una movilización de marzo donde en ese mes se contaron más de un millón de personas en la calle trabajadores sobre todo con la movilización del 7 de marzo con la movilización del movimiento de mujeres con la movilización de los docentes que estaban en escena paritaria nos ponen digamos en una situación distinta objetivamente distinta a la cual me parece que todos los sectores clasistas y todos los sectores que hemos recuperado en nuestro organismo de masa tenemos que tener una respuesta o por lo menos tendríamos que tener una orientación nosotros hemos sido cuando digo nosotros desde la lista roja hemos sido críticos en la en la movilización del 7 de marzo porque no supimos que había que estar justamente ahí acompañando por ejemplo a los compañeros de las 60 que fueron actores protagónicos de ese día junto a montones de trabajadores y por qué digo que hay que estar ahí como sindicato y no y eso no es un rito porque yo tampoco la diría en ese momento porque justamente una de las cosas que tenemos que es una masa de trabajadores descontentos con sus direcciones sindicales que evidentemente tienen una crisis y evidentemente esa masa de trabajadores movilizó en la calle que verán porque esa masa de trabajadores por todo el machismo objetivamente en todo este mes que movilizó y están en la calle a estos trabajadores tenemos que hablar porque ya no nos podemos seguir hablando entre nosotros entre los sectores que cotidianamente nos ayudamos que cotidianamente estamos practicando la sanidad de la clase nosotros cuando ganamos los sindicatos recibimos ganamos los sindicatos en las distintas luchas recibimos las federadas de los compañeros de la sesenta de los compañeros 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 pero evidentemente tenemos que hablar de la masa de los trabajadores que están descontento por sus direcciones sindicales y para terminar lo que a mí me parece importante es que justamente la pelea que tenemos que dar para poder dar una pelea seria contra el ajuste en marcha es como de los sectores clasistas como de los sectores combativos podemos establecer la coordinación permanente para justamente ir de a poco y en la medida de las posibilidades trabajando quizás mirando la experiencia de los setentas de las coordinadoras del setenta y cinco ir trabajando de a poco de esa manera de que es como logramos construir el frente bonito de los trabajadores para dar una pelea contra el ajuste pero no para hablar solamente de nosotros sino para hablar de a la masa de trabajadores de los millones de trabajadores que hoy están presentando con su goberta de estas sindicales que evidentemente no le termina de instalar y que evidentemente empiezan a hacer una ruptura con este gobierno y que evidentemente que si los sectores clasistas no salimos a dar esa batalla vamos a dar vuelta en posiciones reformistas o posiciones pequeñas o posiciones del nacionalismo obvio como el tinerismo que nos llevaron a digamos a esta situación actual perdón por pasar muy tiempo gracias aplausos 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 compañero Néstor Barbarín de Belias Bueno, buenas tardes, primero disculpe porque si es tarde, me disculpa a la pobreza. Bueno, por donde empiezo. A ver, lo que pasa en la niña 60, yo personalizaba solamente que la niña 60 es complicado. Ahora valió que a los trabajadores de la niña 60 que se están arreglando causas penales, están pidiendo 10 años de prisión para visitar los jueces de cargos. La verdad que lo que están haciendo ahí, como todos conocemos, es una tabla de organización sindical que tenemos a prestar los trabajadores de la niña. Estas causas que estamos teniendo ahora recién son del año 2010, 2011, 2012, faltan los periodos todavía de todas las denuncias penales que tenemos del 2012 en adelante cuando tuvimos un montón de conflictos. Creo que en este juego tenemos 6 causas, mis compañeros tienen 2 y dentro de 2 semanas tenemos que ir con la misma cámara de operaciones, así que vamos a tener una séptima causa. Calculo que tenemos unas 14 causas más. Así que ponernos a contar todo esto, me parece que es lo que está pasando en el proceso del gobierno anterior, porque se permitía esto. Repito, no lo quiero personalizar solamente en la niña 60, porque durante el periodo del gobierno anterior, un montón de compañeros fueron procesados y eliminados, o sea que no es solamente de este gobierno. Con respecto a los asentados, lo que me pasó con mi compañero de Posta del domingo fue terrible, obviamente vuelven a atacar con fuego, la casa de un compañero, una situación complejista donde se pudieron haber muerto los hijos de mi compañero, y esto a los trabajadores de la Argentina también pasando así en su región. Un ataque muy grande que vemos que ellos fue a mi compañero Esparela, donde se ven en entrado ocho tipos, y le adelantaron a la ñeta, participaron muchos compañeros que están acá, participaron dos en el Cielo de República. Bueno, mi compañero doctor Cáceres, de los dos lados, a mí también, digo, bueno, los autos van y bien. Pero, digo, son ataques que salen constantemente del Grupo Dota, nunca los podremos comprobar, pero son ataques que a los compañeros que han querido en el Grupo Dota presentar la cantidad de una cuando pierden o cuando se deben perder, no se les dejaran trompadas, sino que aparte generalmente les perten fuego bueno sobre los autos, sino que algunos tienen alguna casa en el Grupo Dota, digo, es una, un modus operando que tienen, que no lo vamos a, 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 como es, a estar comprobando. Ahora, tengo la Torque Canely para identificar el papel y para lo hors de la, el local del ART, tenemos que sufrir, nos ale twist, y nosotros un poco ganamos lo que板amos en la pelea. No es una. Sí. No hay algo que ...apretar gente, si puede matarla, no mata, como pasó en el caso de mi compañero Javier Mamayo, muere que se pueden haber evitado supuestos accidentes, que no se hagan accidentes, por eso nosotros decimos que son asesinatos laborales. La patronal hace lo que sabe hacer, y la verdad es que ellos tienen un carácter de clase, los tipos son presistas, los tipos son presistas, nos tienen que dar en todo, no quieren explotar, no quieren matar, no quieren eliminar, no quieren tener más cantidad de despedidos, sino que salen a ellos salen más baratos. Entonces, eso es una toma, el problema que hacemos es nosotros. Eso es el único problema que hay acá, el problema es qué hacemos nosotros para despedernos. Estoy de desacuerdo que tal vez con el gobierno anterior estábamos mejor, estábamos mejor porque hubo un proceso en el año 2001 donde explotaba todo, y el gobierno que viniera tenía que venir a saltar la mano, a dar dos o cuatro concesiones para que la gente, los compañeros, para que eso no se deporte, entonces el gobierno que viniera después del proceso de la Rúa, iba a tener que dar concesiones, porque no iban a poder sostener la situación. Muy bien. Y el ejemplo está claro. Hoy en día tenemos un gobierno que supuestamente es neoliberal, pero en la provincia donde gobierna el aparato político del gobierno anterior, el gobierno anterior, el presidente para la victoria, lo que hace a Echa Kirchner, no sé, en todos lados, en el 20%, y en Santa Cruz, en el 20%. Y eso es la misma agenda media, o sea, el liderador docente. El gobierno que pasó en Río Negro, el psicodérico, los compañeros que no tienen que hacer, lo que pasó en Tierra del Fuego, también en el gobierno del Centro de la Victoria, donde después del gobierno militar, hay siete compañeros que sacan a fuego de delegados. ¿Está bien? Entonces, digo, ¿qué hacemos yo de parte de eso? Entonces, insisto, respecto al cansancio, aquí hay que formar un frente único de los trabajadores, tenemos que tratar de formar lo que se cayó el 5 de marzo, hay que volverlo a formar. Y acá somos todos militares, cuando estoy mirando la cara de todos, y la mayoría somos todos militares, que nos conocemos, hay compañeros perseguidos, no solo de ahora, de la dictadura, hay que ver un compañero destacado, perseguido de la alineadora militar, o sea, no hay un juez, ya no tan hay cuentitos, porque con el gobierno de Conquilio estaba mucho. Porque tal vez hay capitales, en el Gran Buenos Aires, algunos tienen un suelito un poquito mejor, un poquito peor, pero han tenido un suelito en Buenos Aires, y ya, de esta. Digo, ahora veo un montón de compañeros de frente para la victoria, dejándose, por las persisiones, bueno, estoy cargando, acá grupo, tuvieron uno de los compañeros petroleros de la Sela, los compañeros de la Sela, durante tres o cuatro años, estuvo militarizado, estuvo cerrado, y los compañeros para, para poder procesar, tuvieron que torturar un montón de, de gente, para poner pruebas vacas, eso pasaba en el problema de Dios, no quiero hablar de Chico, ni de Chico Hermosa, de lo que estaba pasando. Muy bien, entonces, concretamente lo que creo es que tenemos que, juntarnos, los trabajadores que peleamos, los que salimos a pelear, juntarnos, para enfrentar a este gobierno, bueno, puede ser que nosotros también le cortábamos la ruta, y esto también hay que ser de las mismas maneras, a esto también hay que ser de las mismas maneras, nosotros tenemos que ser juntos, la verdad, el desafío, como trabajadores de la línea 60, es convencer a los compañeros de la línea 60, que tenemos que ir, a juntarnos con los compañeros de Choate, con los compañeros familiar, con los compañeros aceiteros, y tal vez con un montón de compañeros, que estén dispuestos a dar pelear. Y sí, a veces hago una diferencia, lo que tengo que decir, y bueno, lo que pasa que, con mucho afectado a ti, con los compañeros de Choate, yo quisiera que vengan todos los compañeros, la realidad que sí, pero si desde, un lugar como antes, donde dejaron pasar un montón de despedidos, 150 mil, 200 mil despedidos, no hicieron nada, o lo escucho a su secretario gremial, es decir, de la decapital, creo que fue, que dijo que, no es el momento de tomar la paz, sino, es el momento de pelear para que vuelva Cristina, Dios se me compleja. Entonces, ahí es donde tenemos que discutir, y ver la referencia. Como hacemos para juntar, movimiento, obrero, porque, tampoco con lo que terminamos, nosotros a veces, que la fiesta no alcanza, nada de ello. Con lo que nosotros, pero entiendo que es esa la conclusión, que tenemos que hacer. Entiendo que es esa la conclusión. Por eso, no venía acá, a cantar un tango de chorón, de lo mal que nos va, lo que mal que nos va, va a ir a todo mal. Si no nos juntamos, si no nos ponemos a pelear, en lo que tenemos, una capacidad de poder organizar, van a seguir atacando. Ahora viene el problema, que descubren las elecciones, van a armar un equipo, no sé cómo se llama, para tratar de subir la jubilación. Fiquense, cuando viene la jubilación, a 70 años, a 75 años, como dice la Nación de la Nación, vamos a esperar que el FGT, que sea un palo, o ya tengo, ya tengo un lanzamiento, para ver cómo eneva la jubilación, de los trabajadores. Yo me voy a decir, de los trabajadores de la Nación, de los 65 años, pero en un mecánico nuevo, se jubilaron los 65, que están en su mierda, ¿está bien? ¿Y cómo hacen para que, de los españoles, se jubilen a los 70 o los 75 años, y eso ya pasa? Y eso ya va a pasar, ¿qué haces? ¿Estamos mirando? Este año, todavía, con los trabajadores de la Nación, no pudimos salir a pelear por la planeta, Roberto Fernández, diciendo, el secretario general de la UTA, hablando completamente de eso, que había que esperar, la ganancia de las empresas, para ver cuánto íbamos a pedir. Bueno, nosotros, años anteriores, la verdad que con nuestra línea, podíamos hacer algún movimiento, este año, estamos, con tantos problemas, inmersos, en cada una de nuestras líneas, que no nos pudimos, dar una política, para salir a pelear, por el tema de la Nación, y eso me dio problema, eso. Eso me dio problema, tanto de los superpos, cuando hay aumento, cuando hay aumento, y en conjunto, no lo pudimos usar. Estamos atravesando un proceso, que tenemos 10 compañeros impedidos, 15 suspendidos, porque el 9 de septiembre, estaremos, a defendernos, de cuando matanamos, mi compañero, también la noche. Bien, en ese proceso, tenemos 10 impedidos, y en vez, obviamente, la justicia, va a meter presos a Faija, o a Marcelo Maciudo, a los dos, y no sé, si la justicia no va a hacer, eso va a dar tracción, a varias fuerzas, que le ponemos a los laburados. Muy bien, bueno, y en ese proceso, tenemos un montón de trabajadores, de los impedidos. Y ese es el contexto, pero, no, no es, nada de lo que le esté pasando, a un montón de laburantes acá. Con el tema de, que nosotros estamos llamando, va a ser asesinato a la bolada, la verdad que no lo hicimos solamente, para el tema de la línea 60, como dijo Ariel, era para visibilizar, una situación, que no estaba bien, no estaba tomada en cuenta, por un montón de sectores. Que buenos trabajadores, no hacen ni un, obra como dijo Ariel, solamente de laburantes en blanco, y obviamente, lo estamos esperando, eso es lo que hablamos de capitalismo, pero los laburantes lo tenemos que ver, y no hay esa cuestión nada más, de, de ego que nos estamos haciendo de ahí. La verdad que queremos que, este espacio lo conforme, un montón de laburantes, un montón de cuerpos delegados, un montón de seccionales, porque, con estas pequeñas formaciones, que está ahí, es para que el trabajador, tenga de repente, una herramienta, más, para cuando puedan organizar, la base de las peleas, es aprender, como, como técnicamente, defendernos, en determinadas circunstancias. Y tomamos el ejemplo, también, de los compañeros de los ejércitos, de la Administración de Santa Frida, de los compañeros de los ejércitos, donde los compañeros, que eran votados, en el tema seguridad y higiene, tenían un rango, como si fuera un delegado gremial, que son después de un juez, con Tarrón, que es un gran logro, de los compañeros de los ejércitos, para explicar verlos, la importancia que tienen. Pero claro, son peleas defensivas, que estamos dando. Son peleas defensivas, que no nos maten, es una pelea defensiva. El chofer, si se puede acumular, a los 55 años, si no se mueve antes, es una pelea defensiva. Se mueven antes de los 55 años, los ocho febreros. No se llegan a fulgar. Y los que se fulgan, duran poco. Bueno, eso también, es parte de la Secretaría de la Comunidad, es una reconocida. Y para eso también, hay que dar una pelea. En las paritarias, solamente hay que pelear, hay que pelear en condiciones de laburo. Bueno, para todo eso, es falta organización. Repito, compañeros, el deber nuestro de los que salimos, a veces a pelear, es convencer a nuestra base, para bonificarnos como trabajadores, para armar una organización clasista, para poder enfrentar estos ataques. Insisto, nuevamente, no se esforcemos. Yo creo que acá hay un montón de compañeros que tienen seccionales, y lo podemos hacer. Y nosotros, como trabajadores de la línea 60, también poder formar, conformar ese grupo, para llamar a todos, y dar una pelea, a este gobierno, y a todo lo que venga, pero este gobierno, en este momento, nos van a atacar, nos van a perseguir, y nos van a hacer todo lo que puedan, para arruinar, nuestras organizaciones obreras. Nada más. Muchas gracias. A continuación, mi compañero, se quiere pasar. Bueno, antes de nada, saludar a todos y a todas las compañeras, que están presentes, agradecer a los políticos del pueblo, por la invitación, y también, obviamente, solidarizamos con el compañero Néstor Marcolín, Néstor Cássico, el compañero de la 60. Está claro que, antes de hablar de un punto, digamos, de nuestra actividad, y de nuestras parietades, y demás, está claro que está cumpliendo a diferentes puntos, en función sindical, coincido con el compañero, muchos quizás hacemos hincapié en este gobierno por ese actuar, que se da un aspecto de mucho antes, y esto, como siempre lo decimos en nuestro premio, nosotros somos un género totalmente independiente de cualquier partido político, defendemos a los trabajadores en su conjunto, y eso es lo que lo que hacemos más allá del gobierno que esté. Y coincido en algo con el compañero de que, digamos, no es extraño, y quizás no nos causa ninguna sorpresa, no nos tendría que causar ninguna sorpresa como actúan los patrones, como actúan los gobiernos. Con el estilo del 100% donde nos, digamos, que lo decimos solamente ahora, siempre lo venimos diciendo hace bastante, el punto está en qué hacemos nosotros, no qué hacen lo del frente. Lo del frente hace lo que mejor saben hacer, y hasta ahora está haciendo bastante bien, pero le sale bastante bien justamente porque del otro lado no hay un grupo organizado que realmente es la pelea como nos tiene que dar. Esa es. Es mi opinión, muchas veces hemos intentado hacer muchas cosas y quizás por intereses políticos o por mexicanos personales lo hemos logrado unirnos realmente y hacer lo que tenemos que hacer. Coincido, como yo lo decía recién con el compañero Néstor, que la pregunta está de nuestro lado y creo que la decisión, digamos, vaya a una decisión es en qué es lo que vamos a nosotros en este punto. Digamos, dejamos que no, dejamos que este plan te ajuste de este gobierno que este gobierno actual quiere llevar no lo puede hacer sin represión. Eso está clarísimo. Entonces yo hoy venía a hablar un poco de las parentarias seiteras. Obviamente el conjunto de los trabajadores seiteros del país hemos tenido otra victoria para la Italia pero también tengo que decir que esta victoria no es completa justamente por todo esto. Digamos, seguimos conquistando en algunos premios porque obviamente digamos la SOF y demás son las actividades que manejan la economía del país y si bien pueden pagar el salario mínimo que está ahí hoy como les dice nadie lo quiera sienta, claro, por más que lo puedan hacer los patrones siempre como bien decía por ser lo que mejor saben hacer es que obviamente no solamente despide, suspende, salario de hambre como también era un tiempo antes del 2009 nosotros también lo vivíamos en nuestra en nuestra actividad por eso voy a comentar un poco y voy a respetar solamente un poco con respecto a a nuestras paritarias y comentar un poco simplemente como como fue el marco de la negociación pero quería hacer esa verdad justamente de que nosotros entendemos de nuestro gremio de que tenemos que tomar una decisión en conjunto con algunos gremios clasistas, combativos y y apoyar nuestro derecho porque justamente creo que en este tiempo lo que estamos haciendo y también coincidiendo con Víctor es resistir y mucho no podemos avanzar pero bueno frente a esto como él le decía recién y refiere solamente un poco a las paritarias nacionales argentinas que estuvimos hace unos días atrás en un contexto de país totalmente no sé si diferente pero sí mucho peor que quizás serán comparando con el gobierno anterior a mi entender digamos como él lo decía los gobiernos son gobiernos hoy tenemos digamos la cámara tenemos la mayoría digamos de deseos del gobierno del país y todo eso lo sabemos no hay mucha diferencia quizás con el gobierno anterior nosotros siempre lo digo yo te lo decía ustedes son son quizás un gobierno que generí tan ustedes son perdón un gremio que generí que no usaban a ser funcionarios a otro gobierno y sin embargo a ese gobierno hicimos 25 días nueve para todo el gobierno industrial en el gran Rosario y siempre se habla de eso usted responde a los gobiernos nosotros respondemos nos respondemos totalmente a los trabajadores en ningún gobierno sabemos lo que son los gobiernos sabemos lo que lo que son los patrones y eso no va a cambiar como bien lo decía recién el tema es que hacemos nosotros y creo que ahí se planta el debate de siempre el debate de llegar siempre al mismo punto y el debate de haberse haberlo intentado y también hacer una autocrítica en este sentido de mi parte seguramente no lo hemos equivocado en algunas cosas porque nunca es la culpa de uno solo sino de que tomen los responsables en el sentido de hacer lo que tenemos que hacer más allá que tengamos una conclusión de esta CGT totalmente burocrática una conclusión donde en esa marcha tuvimos que exigirle que pongan que pongan fecha a ese paro tardío a ese paro de gobierno creo que lo hablábamos nosotros en nuestro entorno decíamos seguramente va a haber un paro de gobierno exigido por las bases seguramente va a llegar a eso consensuado quizás con el gobierno empujado por las bases empujados desde abajo porque la verdad que a uno como trabajador que fue en actividad fue delegado hoy simplemente un representante de los trabajadores creo que con esa mínima dignidad que un dirigente puede tener le puede retirarse como se retiraron de esa de esa organización yo creo que tendría que dar el paso a costado sin embargo sin embargo no lo hacen sin embargo hay intereses personales que son mucho más fuertes no sé si realmente se acuerden de lo que es una fábrica de lo que sufre un trabajador dentro de la fábrica de lo que tiene que pasar todos los días cuando va el laburo y mojarse con lluvia y pelear con el transporte y y y todo lo que sufre un trabajador a diario cuando va la huelga seguramente se van a olvidar muchas veces por eso digo y lo llamo a ese palo tardío y también en ese momento fue lo que pasó los palos no quiero a mi entender totalmente consensuado para 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 yo no entiendo qué es el comprimiento cuando tenemos miles de trabajadores en la calle cuando tenemos trabajadores transiguidos cuando tenemos un gobierno totalmente a favor de un solo sector y que son los empresarios castigándonos a diario no podemos entender qué es lo que significa el comprimiento la verdad es una vergüenza y nosotros nos sentimos de esa forma sin embargo lo decimos siempre no solamente en este en este lugar sino en la asamblea con los compañeros en nuestro entorno no entendemos si bien sabemos cómo cómo son las cosas cómo estos personajes siguen al frente de de la CGT al frente de los trabajadores seguro que no tenemos que hacer eso yo creo que no necesita discusión pero bueno me despuelvo con esto porque la verdad que a nosotros nos causa a la margen de esa bronca esa bronca esa bronca de clase de trabajadores nos causa realmente una vergüenza y nos pone bastante caliente por decir y más allá que sabemos quiénes somos sabemos cómo estamos empezando sabemos lo que hacen pero bueno yo creo que es un debate bastante largo y ojalá que todos intentamos por lo que estamos ojalá que todos intentamos para lo que vivimos cinco minutos ya bueno como bien le decía son las franitarias que quieran este una negociación bastante bastante dura donde el primer ofrecimiento de las pascales de estas grandes multinacionales ¿no? fue con 18% ese 18% que que decía el gobierno bueno por todos lados si no hay tope decían obviamente como siempre no hay tope no es una mentira de siempre pero digamos un 18% pero después de a ver después de 20 días ha vencido el convenio llegamos a 40 días de negociación como para resumir este y esos 40 días de negociación en esta ocasión vimos que teníamos que ser un poquito más inteligentes de combator porque obviamente las patronales en complicidad con el gobierno querían que llegáramos al Ministerio del Trabajo para implementar apuntamente ese 18 o ese 20% que tenía un punto más vigente este 20% que quería dar a todos los restos de los trabajadores arrancamos con la asamblea permanente de la asamblea de la asamblea permanente por turno en cada una de las básicas de dos horas dos horas por turno en la asamblea permanente se trataba de golpear y salir justamente por lo que decíamos siempre no llegaba al Ministerio del Trabajo que lo implementaba ese 18 o 20% de esta forma en todas las empresas en los grandes monopoyos como Carlos, Paz, Llego, Bunge, Ferra, Molinos llegamos a ver de esa forma y nos encontramos donde la ciudad que es la Cámara Industrial de la Asamblea digamos estuvo a punto de romperse porque había estaba en la grande y quería firmar que quería firmar obligar obviamente por nuestras medidas dentro de la fábrica la base y otro grupo de empresas que se denominaban Chiquitas una mentira que le decían que no quería firmar que iban a cerrar ninguna empresa hacia la consola y nos encontramos en ese punto donde llegamos haciendo medidas de acción directa y desde ahí logramos doblar más el brazo de la patronal y a empresas que estaban dentro de la sierra que no decían nada o decían llamarse Chiquitas la golpeamos a bomba fuerte llegando a 4 o 5 horas de asamblea construida en cada fábrica de esa forma logramos doblar el brazo una vez más a este grande esto grande monopolio aún con con este proyecto de la urbe de cosecha segura con la humilidad de custodiar todos los camiones de suja para que salieran de la fábrica eso es uno de los puertos de Piquín donde había militares custodiando los camiones en medio de una medida custodiando los camiones de zona para que salieran famoso proyecto de cosecha segura y militarizando posteriormente a eso todo el corpón de la ciudad de San Lorenzo frente a eso logramos obtener y para nosotros los asesinos es una alegría me dedicamos una alegría por nuestra actividad pero sabemos que no solamente queda en nuestra actividad sino que nosotros siempre dedicamos y decimos un salario mínimo vital y medio para toda la clase trabajadora y no solamente para un solo sector y logramos pasar de un básico de un peor de 19 mil pesos a un básico de 25 mil pesos en la primera categoría esto hace un porcentaje si alguien le gusta ese número de un 31,6% bueno después voy a contar muchas cosas no me quiero estrenar más digamos y seguramente no dije todo lo que tenía que decir me llevó mucho la introducción pero tampoco lo sería dejar de decirlo pero queremos que no solamente el salario mínimo vital y medio como establece la ley solamente para un sector yo creo que todos lo pueden pagar más allá de ser un monopolio el cual donde estamos digamos nuestras empresas sojeras y donde digamos en San Lorenzo y San Rosario se exporta al 90% de la soca queremos que esto puede llegar al salario mínimo vital y medio para todos también digamos sí que tengo ya poco tiempo y ya voy a contar con esto pero también en esto que decía Héctor recién también logramos obtener la reforma la reforma del estatuto a nivel nacional donde uno de los puntos fundamentales que tenemos es que el trabajador de base el trabajador de la fábrica puede elegir a sus representantes nacionales mediante el voto secreto y directo en cada fábrica eso para su es un logro importantísimo que de esa forma es una de las herramientas que tenemos para terminar con la burocracia sindical y que el trabajador directamente de base que el trabajador de la fábrica pueda votar a sus representantes a nivel nacional como se va a hacer en esta elección en esta nueva elección de la Federación Asiltera y con tal con la famosa fruta del secretario general que se siria y que se ofrecían cocos así también digamos llegamos en un tiempo que deba sacar esta burocracia que se manejaba de esa forma para nosotros también fue aprobado fue aprobado el estatuto de resto también que dice esto y con respecto a lo que decía Néstor también otro del menudo que hemos conseguido que un trabajador del comité mixto de seguridad y higiene de base de fábrica no solamente sea un delegado como también lo dice digamos también es la nación de fuerza ganar cuando no es la nación de fuerza sino que un trabajador común y corriente de la fábrica que sin ser delegado pueda integrar el comité mixto de seguridad y higiene y dice es otro de los nobles no quiero usar una frase que realmente me da vergüenza una frase que usa este gobierno pero yo creo que si necesito yo creo que podemos hacer cosas cosas importantes podemos hacer cosas diferentes podemos tomar un grupo importante que dé la lucha en las calles que dé la lucha frente al gobierno que dé la lucha frente a las personas yo creo que toda la decisión y el 100% de la decisión que está nosotros muchas gracias con nosotros y a la continuación del compañero Rubén Puzo vamos a ver dos o tres cosas en primer lugar quiero agradecerle a los compañeros del roble y decir que son bastante buenos porque dando diez minutos para explicar aunque en 100 años de que se hizo la concholusa para que la quiera que hacer no nos pudimos arraigar dando diez minutos a nosotros la verdad es un poco exagerado ¿no? y los dos también bastante guacho me ponen a entrar en el día que viene con 100 con medio de 30 el 35% y yo me lo digo en un 5 pero bueno y por eso para sobre eso ahora en serio yo creo que en primer lugar no sé lo que llamé creo que vamos a tener que centrarnos de acá en discutir una campaña muy fuerte por lo de las agendas porque ustedes como organización tenemos que aprovechar esta reunión también para ver cómo cómo se anima a todos juntos a respetarlo porque lo que dice Marconín no es nuevo yo lo conozco a Marconín le están cagando a tío le están quemando a otro y eso en algún momento no va a dar si uno sufre muchos ataques de la patrona pero yo digo que yo estoy que hagan una sola pelea decaes en una nueva conducción y se acabó el proceso entonces creo que lo tenemos en serio el tema este y bueno espero que le conozco a los compañeros a ver si podemos cuando terminemos el funcionario ver cómo es una campaña en relación a los compañeros yo la manera que los compañeros fueron muy claras acá la situación política este es un gobierno que va a poner la libertad derecha pero no es un gobierno que haya que tomar la unidad ligera por algo llegó al gobierno pero que no es política yo creo que contar algunos hechos no, no es la política nacional porque los compañeros fueron muy claros acá han coincido con muchos de ellos quería comentar algunas cosas que he visto en estos días miren el 12 de mayo del año 12 de agosto del año 2012 los trabajadores municipales de Morón venían de 10 días de paros en los corralones el gobierno de San Mateo no le quería dar el aumento y un día se calzaron porque nadie se enteraba de que estaban los compañeros agarraron dos micros de la municipalidad y se fueron cortando nosotros tenemos el sindicato de Aero y la verdad que era una época muy conflictiva en el 2012 nosotros veníamos de muchos conflictos muy largos y nosotros tenemos una relación con ese sindicato porque muchos familiares se cruzan es decir hay familias que son municipales otros son familiares son costos de las donas y la verdad que si bien no tenemos una relación política tenemos relaciones con ese gremio y recuerdo que estábamos mirando una televisión porque mi hermano de uno que era de la comisión directiva es el hermano de café de un compañero maestro y me decía los van a mandar a palo mirar la cantidad de gremes que hay y mirar los los trabajadores son pocos y la mayoría eran mujeres entonces tomamos una decisión me dijeron un burocrato vamos a ver si lo hacemos nosotros y vamos se va a la mitad de un cuerpo de negado la mitad se queda acá se le pega un palazo corten la vida y le pudimos no sé no podía haber sentido pero dijimos acá cuando llegamos allá tuvimos el problema no podíamos entrar hablamos con los de Berochka nos metimos en una camioneta entramos con la camioneta con los periodistas entramos adentro del corte y ahí se hizo una asamblea y yo directamente le dije si le decían pegar un parazo a un compañero nosotros paramos los trenes y esto va en serio se lo dije al señor que estaba ahí yo no creo que haya sido eso pero sirvió para que los compañeros se sientan acompañados vinieron otros trenes esa pelea que se comenzó en el tercer día terminó hoy con la firma de un convenio colectivo de trabajo que es el primer convenio colectivo de trabajo que firman los municipales y pusieron el 12 de agosto como día del trabajador municipal y cuando me invitan porque hoy cuando se firma me invitan a la a la y me encuentro con me encuentro con los hechos que la verdad yo quiero que les charlemos un poco acá porque una cosa de la teoría y lo que tenemos en los libros y otras cosas de lugar no van ahí abajo y sejo bueno la verdad fui muy bien refugido por los compañeros todos los compañeros que acá pusimos entonces a gusto en agradecimiento a ustedes a los familiares que gracias a usted no consiguen nada nosotros lo único que hicimos fue solidaridad por la serie a la gran experiencia después de cuatro años pero los tipos estaban convencidos y por eso pusieron el trabajador municipal que nosotros habíamos sido partícipes ahora me presentan a los compañeros más combativos que eran los de Corralón y ahí me encuentro con la primera sorpresa viene el intendente de Tagliafarro el PRO ustedes no saben cómo los recibieron los PRODES a Tagliafarro yo de verdad que fue la primera cosa que me llamó un poquito la atención por no decir mucho y el secretario general me dice mira te voy a hacer a vos solo vas a la voz vos y el intendente de una cosa que le pido es que no lo bajes porque el convenio tengo el fin firmado y hasta el precio ponen ni ocho horas no me lo muero y si ponen trazas a cumplir a la paz y en todo esto me lo van a dar a lo haga entonces digo no me haces si me lo hagamos no tenés que hablar bueno obviamente que lo que plantea ahí fue agradecer a los muy grabados porque me lo pidió el compañero que era su casa aparte que la que me había invitado pero me quedo apoyando mucho el tema de como los laburantes aplaudían a alguien del PRO y no estamos hablando de laburantes que cobran 50 lucas estamos hablando de comparados que cobran 6.000 7.000 pesos la mayoría peronistas se reivindicaban y que está llamando se da el grupo de decir yo quiero agradecerle al grupo del PRO que gracias a que yo nos levantamos de la sección ustedes hoy tienen el primer convenio colectivo de trabajo como si hubiese sido por los peronistas que se levantaron y dicen bueno ustedes hoy no tenían este convenio y fue o va a llorar fue o va a llorar entonces yo tengo la verdad así tengo la situación ¿no? y me puedo hablar con los compañeros y cuando me puedo hablar con los compañeros coincidíamos en algo que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando ahí yo le decía bueno mira muchachos una cosa es la patrón y otra cosa somos los laburantes los laburantes te costan con los sí 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 laburantes laburantes patrón 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 bueno pero ¿a qué es el patrón? bueno sí pero mirá tuvimos que hacer un acuerdo con él porque antes estaba la batería acá no nos querían dar el convenio que los dos venían los apretaban si íbamos a las marchas nos sancionaban acá es que hablaban cuando de esa batería nos sancionaban entre nosotros y con estos tipos firmamos este y el otro pero miren estos tipos son los que a ustedes la tienen con convenio bajo sí por eso tenemos que hablar con ustedes para ver cómo la peleamos miren qué situación porque estamos en un acto donde supuestamente está la derecha aunque muchos no lo creen que yo me quito en la izquierda pero estamos los dos ahí discutiendo y discutándonos una base que hace la derecha nunca no la discutió nunca se ativa a discutir esa base la base del trabajador municipal el tipo que menos gana y todo eso pero fue con una otra discusión que me llamó mala el secretario general de ahí de Carlos Samos me dice quiero un chaval con vos me hace me presenta un nuevo compañero me dice yo voy a dejar el secretario general cuando termine abajo que es un tínio objetivo que era el secretario mío sin tínio de trabajo y él va a ser el futuro secretario general todos los compañeros están de acuerdo ah bueno qué bueno y me dice dos cosas me dice yo lo que necesito es que me ayudes a ver cómo formamos cuadros vitales lo que dicen ustedes lo de izquierda cómo tenemos cuadros vitales cómo hacemos cursos sí lo de izquierda y una cosa que nos tenés que dar a uno porque la verdad que no sabemos qué caras pasan qué problema tenés yo dije bueno me van a preguntar cómo organiza el gremio no sabemos en qué lugar parábamos dentro de la discapacidad de la tijota porque vos qué nos aconsejas vamos con Randalso vamos con Donilve vamos con la Y40 y la de puta ¿qué hacemos? si yo no hablábamos venidos frente a izquierda nosotros nos llegáis y vamos a decir que nos están subiendo no, no, no nosotros somos periodistas no nos podemos ir ahí una discusión de locos pero yo por qué planteo esto porque hay un problema que tenemos nosotros somos nosotros mismos porque acá desgraciadamente somos muchos caciques y un poco limpios todos los agrupamientos incluso para que para que no entran en discusiones todos los agrupamientos todos se creen que cuando van en una copilla y tardan somos el faro que nos mira al mundo que es la corriente obrega y la verdad que el bonito agrero todavía es el mismo y le dirige el feminismo la TGP la burocracia la que se está cayendo que se muere al sonar que convocan a 60.000 personas nosotros para juntar 15.000 personas para llegar a Atlanta tuvimos que hacer tuvimos que llevar hasta los perros que había en el lugar que nos seguimos los microbandos y estamos llenando acá en Atlanta y bueno obviamente para nosotros fue un logro pero estamos hablando de eso estamos hablando de compañeros que todavía somos un sector minoritario que ganamos sindicatos muy pocos y que cuando esos sindicatos casi siempre son dirigidos por algún militante de alguna de la corriente cuando se pierda es mucho y dicen que en la política en vez de ponerse triste porque perdemos una pinchera también pasó para el compañero cremoso y digo públicamente para mí he hecho como vos yo cuando ganó un cremoso tenía una herida bárbara y me habían dicho si te quedas es peor y dice si el peor que era que yo no soy peor yo estoy disquedando me lista y pero no van a sacar ventajen interna bueno eso es lo que nos descubrimos eso es lo mismo que nosotros tenemos Marcolín planteó un tema que para mí es que que fue uno de los mayores yo estoy de la punta de quebrarme este año porque lauramos muchísimo para que salga RACI nos costó muchísimo lograr que hacer RACI hacer que decidiéramos ir a RACI en verdad no había entrado sin credos que yo tampoco pero lo que estaban ahí habíamos logrado se juntaron organizamos así y explotó todo con las nubes porque quien cerraba quien abría es decir tenemos un gran problema nosotros que es que nominamos mucho lo antiguo y priorizamos los acuerdos sectariales sobre los intereses de la clase entonces mientras que nosotros digamos con esa lógica la clase no nos va a ver como gente seria para que lo dirigamos a ellos cuando nosotros elegimos un sindicato al menos el mío nosotros tenemos algo en un largo nosotros no hemos logrado tener un sindicato clasista todavía nosotros tenemos un sindicato democrático profundamente democrático no se hace nada sin asamblea pero yo recuerdo en la elección cuando Cristina sacó el 54% la mayoría de mis compañeros había aportado a Cristina fue como un pequeño votado a Cristina ahora a mí me meten preso a los tres meses y esos mismos tipos que había aportado a Cristina son los que pararon a favor a mí son los que me movilizaron a veces me vayan y ahora que son traidores porque ojo yo a toda la compañera no siempre discuto este tema y planteo ahora yo creo que hay una cosa un compañero que planteó volver a la fuente porque nosotros les podemos hablar del socialismo tan pasturado se habla tanto del socialismo tantos hablamos del socialismo Venezuela hablo del socialismo y sé que acá eso va a dar la discusión es lo que yo pienso ahora quiero callar lo que publica que es el tema de la calle cuando le instale a la compañera municipal él es patrón un pozo obrero sí él es patrón yo soy obrero por eso quiero escucharme la voz eso yo creo que es el camino por el cual tenemos que ir ahora esto tiene que haber una revolución interna dentro de los militantes nuevos porque nosotros no tienen un problema de las direcciones yo lo entiendo ¿verdad? yo lo entiendo yo lo entiendo yo lo entiendo yo lo he explicado que a la izquierda en el año 81 en el 3DCT he sufrido la ruptura de más se construyeron 11 partidos y he visto la ruptura de la ruptura de la ruptura por discusiones todavía no sé donde queda una de las rupturas fue por Bogotá no sé dónde queda así que queda no sé por dónde por ahí creo una vez un compañero al cual tengo un gran respeto que milita en el FOS un compañero que labura que nosotras la ruptura la ruptura de la mañana me estuvo por un día hasta la una de la mañana en el sindicato para que yo lo pudiera atender por una discusión del partido del Brasil que se había pegado a los dos fracciones que tendrán que ver con nosotros yo entiendo esto pero a ver ¿por qué no te fijas que tenemos un problema para cómo ellos tenían el hospital de paro yo dije que me venía ¿verdad? a ver qué cosas le podíamos dar para ver cómo entrábamos ahí en el hospital y venía ahí haciendo muchas discusiones nosotros compañeros que están yo para los niños pero la realidad es otra y la verdad que cuando se habla de ajuste miren muchachos el ajuste todavía no pasó no es el ajuste que debería hacer este gobierno lo dicen todos cuenta con la complicidad de Jotra el presidente para la victoria en una charla con Moreno en un canal lo reconoció públicamente y dijo nosotros no vamos a África de Chalín que mañana esto tiene a mano a un chavetaje que nosotros porque nosotros precisamos la gobernabilidad la gobernabilidad es eso es hoy gobernamos mañana goberno yo y lo que yo claramente Moreno dijo nuestra preocupación es ver cómo vuelve Cristina a quién metemos el crimen a quién metemos la luz y nuestra revolución tiene que ser otra tiene que ser ahora si entendemos que en la República Argentina el único que hizo una revolución fue a Néstor Chivivara y no hubo que ir a Cuba para hacerla y entonces la canaria está por encima de nadie y es un trabajo colectivo que tenemos que hacer es que se cree que porque sacó dos votos más o dos votos menos o porque se le ha hecho esta ilusión y se cree que se le va a decir que miren a mí me dice que no es así porque la gran solida está en otro lado puede ser que nos voten los chicos los jóvenes de la facultad y un millón de personas sobre 44 millones de personas somos sujetos libertarios si no entendemos eso si no entendemos que juntos somos fuertes y podemos recuperar muchos sindicatos que es el paso perio para dar la discusión política porque el problema no es gremial es político es un problema de clase que tenemos que hasta que no gobierne el mundo de la clase vamos a estar con compañeros perseguidos con compañeros que sufren lo que sufren el marco de con salarios de mierda hasta que nuestra clase no vuelve a hacer y eso se llama socialismo no socialismo el pedólogo socialismo de la raya porque era la burguesía en el profesor de la economía nosotros como clase hasta que no pase eso nosotros vamos a estar mal ahora hasta que no entendamos que necesitamos porque yo les pregunto a ustedes ¿cuántos sindicatos hemos perdido para que no se ponían de acuerdo quién cabeza a un gallista? y después la última nueva tengo la torre pidiéndole disculpas a todos porque no he salido cuando fueron de Racing tuve una discusión con un tipo de autocracia de mi galliano se llama el secretario de la organización y me preguntó preocupada si si cuánta gente empieza a llevar cuánta veces lo entiende en el centro que no me preguntó que no me quedaba bueno en los pocos días cuando se reventó todo y me dijo que no es capaz que todo de esos tronos sino hay una de la risa de la organización es decir fuimos funcionales asistentes pero el grupo no nos moquemos en la CGT ellos son nuestros enemigos el grupo lo tenemos con nosotros y ese es el desafío que tenemos nosotros si le agarramos nosotros nos podemos mirar entre compañeros y tolerar porque miren muchachos yo estoy a ver de ley hace 15 años cometí errores y digo haber cometido viniendo a lo simple estudiador de la clase nunca me fui y yo voy a los actos con los políticos que son tan mejores que cuando veo una marcha izquierda es el burócrata el tolerador el teñido yo no me liño es natural pero de verdad no se entiende esto le pongo un poco de presa para que no sea tan patética la discusión si no entendemos esto vamos a ir a ir a un lado y yo de verdad quiero gobernar este país no yo quiero que mi clase lo gobierne y para que mi clase gobierne este país tenemos que empezar a poner los pies en el gobierno y no volar porque muchachos todavía no dijimos nada muchas gracias bien ahora vamos a abrir para que los compañeros y compañeras puedan hacer ninguna pregunta o ninguna intervención así como los compañeros del panel le dimos 15 minutos damos 3 máximos por favor si pueden hablar de esta persona antes antes de empezar con las preguntas las intervenciones quería decir que además les debería con los compañeros de la vida 60 en particular con los compañeros procesados de tomar por ir tener lo que hace que los compañeros de la vida no respondan también con criminalización los compañeros de la vida de Río Negro su secretario general Rodolfo Aguiar y su secretario que era junto a Andra Petti que fue detenido de forma ilegal el día de ayer y también mencionaba un hecho realísimo que puede ser mayor de ustedes está al tanto que el secretario que era junto a lo que importa de Sácrates fue envenenado en su lugar de trabajo en la gestión nuclear atucha con agua contaminada con radiación esto se conoció en el miedo y bueno también expresamos envenida con ese compañero que es para tratar de luchar con la posibilización laboral en esas atránicas fue que regresaba también a Ande que hace la sala que nos dio el doctor ahora está viendo los compañeros que nos dio un compañero que nos dio un compañero que nos dio de 60 vamos a ver un compañero de 60 un momento y que que perdón usted ¿me puedo presentar antes de que te hablo algo? mi nombre es Alberto como parte de la Fundación Metaúrica de la Comisión de la Lista de la Vida y para nosotros es una necesidad de la movimiento de la que es construir la unidad y interiores también necesitamos estrategias a base de construcción nosotros tomamos la iniciativa de los compañeros que convocaron esta encuentro nacional de trabajadores en Brasil como un gran que trabajan central es a base de construcción pero luego de que se convocaron en algunos partidos de izquierda nos fuimos en un sector materialista de que no hay pero que priorizar a los intereses de la a los intereses generales de los trabajadores en eso hubiera otro momento que debemos insistir con el servicio para el compañero resistente para el centro debemos insistir en la construcción o la con la responsabilidad que encuentro nacional de trabajador con los compañeros que llegamos en la tenemos un grupo muy importante de la manera que concentra una roma de la lucha que hay demostrado en la lucha de clases que tienen un valor importante con el movimiento de que son referentes del movimiento real entonces necesitamos a que vuelva a convocar a este encuentro de la construcción de la unidad del movimiento real necesitamos inefectivamente que nos vamos a llamar a el almacenamiento que surgimos de este gobierno es el trabinar que es más en la punta la policía pero el gobierno es malignionado ese es el cristiano otra cuestión que también se ha hecho que nos parece que es increíble que nos establecamos esta base de de construcción de la unidad de trabajo de los trabajadores, que empiezan a generar la construcción de la dirección, de la nueva dirección del movimiento. Sobre esta base de los propios compañeros que están frente a ese encuentro nacional de los trabajadores, que se inicie, que conforme en eso mismo, en el principio, sea una base de posición a la construcción de la nueva dirección del movimiento. La otra cuestión que queréis llevar es la necesidad de nosotros como clases. Podemos tener nuestro propio partido político. Somos, como un lado, la de la vida real a la violencia. La violencia está de bancarrota, bancarrota a nivel mundial. No tiene solución. El problema es eso. El problema es el sistema. No tiene solución. La solución lo tenemos nosotros como clases. En la estrategia política, luego mencionar en la clases que hubiera esta construcción del movimiento. Por lo menos, conquistemos la independencia política incluyendo el partido de la elección. Eso, compañero, gracias. 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 ¿Vos? Sí. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Cristian Fontana. Soy trabajador y delegado de la Aconía. Despedido. Dos cosas quiero señalar. Primero voy a hacer un petitorio que tiene que ver con la situación que se vive en Colombia de asesinato de líderes campesinos. Bueno, han matado a una nena cuando quisieron los de a la madre y esto hoy inicia una campaña que la organización a la que pertenezco, opinión socialista, la ha tomado acá en solidaridad con la situación del movimiento campesino que es perseguido en Colombia por los paramilitares. Esto va a ser presentado en el pasado de Colombia en dos semanas. Así que, bueno, el petitorio lo hago circular y quien pueda afirmarlo, bienvenido sea. Y lo otro, bueno, es saludar al encuentro, saludar al Roble, saludar a los compañeros presentes, porque esto realmente es un paso más en la necesidad que tenemos de llevar adelante la lucha de clases, ¿no? Una lucha de clases que se manifiesta de distinta manera, que se manifiesta a través de la construcción cotidiana en los lugares de trabajo, que se manifiesta con las huelgas, con las asambleas. Pero también con esta experiencia importante donde venimos a compartir la experiencia de distintos compañeros que tienen la responsabilidad como dirigentes, que vienen a sociabilizar su experiencia y que a nosotros nos brinda como clase la herramienta para tener una mejor caracterización de lo que es el capitalismo, de lo que son sus representantes políticos, ¿no? Caracterización necesaria al momento de seguir dando las luchas. Nada más, compañeros. Gracias. 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 Buenas noches. Un saludo a los penalistas y a los compañeros presentes a este debate. Mi nombre es Lucho, yo soy delegado, trabajo en una textil de vestido, pues al enterarme de esta charla me pareció importante asistir, ya que se iba a tratar la situación política del movimiento obrero. Nosotros como trabajadores creemos que hay una avanzada de parte de la política burguesa y que nosotros como trabajadores tenemos que empezar a practicar nuestra política, nuestra política de clase y nuestra política de la clase obrera con nuestro programa. Tenemos una historia, tuvimos luchas, tenemos fracasos y hay que recuperar esa tradición. Necesitamos unas diferencias, necesitamos armar una coordinadora, de ese modo vamos a poder defender los puestos de trabajo, el salario y plantear nuestra política compañeros. Nuestra política no es cuestión sindical, es política. Si nosotros llegamos bien con estas cuestiones políticas a las bases, las bases nos van a poner los oídos necesarios para poder comprender nuestra política de clases del movimiento obrero. Hasta tanto no suceda esta, hasta tanto no se conforme a una unidad, una unidad no articulada, no manejada. El movimiento obrero fue siempre independiente y así independientemente se tiene que manejar y en el camino va a ir conformando su partido con sus ideas. Y hoy en la independencia no vamos a poder conformar nada, no vamos a poder conformar ni un frente y la burguesía va a avanzar y nuestros derechos van a quedar en el piso. Entonces yo vine a escuchar y me parecen muy buenos los planteos de algunos compañeros, de sus dirigentes y creo que hay que armar una coordinadora independiente de cualquier partido mezquino. Pero es importante que tomemos nuestra política, la política de la clase obrera y la política de la clase obrera es revolucionaria y si bien ahora está dividida es por causa de algunos partidos que lo dividen, que lo fraccionan porque el movimiento obrero es unitario. Acá hay dos clases y el movimiento obrero es una sola clase y no se divide compañeros. Eso es lo que hay que recuperar y nada más, saludos nuevamente a los penalistas y a los que estuvieron presentes en el grado. Bueno, ya han expuesto demasiadas cosas en las breves intervenciones que hicieron los compañeros, tocaron un montón de aspectos. La cuestión histórica acerca del liberalismo, el neoliberalismo, cómo empieza a avanzar sobre los pueblos, pero no avanzaba únicamente por la cuestión de las reivindicaciones que iba a procedimiento del movimiento obrero. No avanzaba únicamente por el derecho a huelga que había conseguido el movimiento obrero, sino que necesitaba avanzar para hacer retroceder la conciencia que venía ganando nuestra clase respecto de organizarse políticamente. Acá claramente lo puso el compañero recién. Para tender esos puentes que decía el pollo con la clase que no ha tomado conciencia de sí, justamente tenemos que llenarla de este contenido que dice el compañero. Y el clasismo, si era una historia de ideología, abreva en el marxismo, que es la teoría revolucionaria que dice el compañero para la emancipación de nuestra clase. Hay que recuperar ese contenido en las terras de las discusiones con los compañeros, con ese contenido político, que es el puente entre las reivindicaciones economicistas y la lucha de clase. Digamos que debe a nuestra clase a la victoria. Hay que recuperar el internacionalismo como principio de solidaridad, porque los trabajadores, como si bien sabemos, no tenemos patria, sino en manos de clase y en cualquier parte del mundo. Este es el, perdón, no, el presidente, soy Juan, trabajador municipal de Avellaneda, soy delegado del Corralón. Y nosotros creemos que hay una necesidad, y esa necesidad también se presenta como dificultad de llenarla de contenidos políticos, de contenidos clasicos. El extranjismo, como bien sabemos todos, es revolucionario. Entonces no hay media quinta, no hay, como bien se dijo para algunos panelistas, no hay solución en el marco capitalista. El puente es explicar, como decía el compañero ayer también, a los trabajadores que no basta con las planificaciones económicas, sino que tenemos que dar un salto y organizarnos políticamente para lograr la liberación de nuestras clases. Gracias. 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 Buenas noches, compañeros. Muchas gracias a esta mesa extraordinaria que hemos logrado de buscar. Creo que es un aporte que hacemos con esto a la unidad combatiente del movimiento obrero. Y muchas gracias también a todos los participantes de aquí. Dos palabras para la compañera. ¿Qué tenemos que hacer, compañera? Profundicar mal unidad en esta lucha que tenemos de clase contra los patrones, contra los explotadores? Porque hay un trato que acá nos he dicho. Todos los que hemos dejado de la comida sabiendo cuántos compañeros serían, cuántos compañeros se golpean y cuántos compañeros mueren. A raíz de la condición esta, que cuando hicieron los compañeros, aparece este año, siendo terrible que cada 30 horas asesinan a una compañera, una mujer. Los compañeros trabajadores cada 20 horas por el resto de los obreros. Pero además, los que no mueren, son ustedes. Se dan cuenta de la masacre que está habiendo nuestro país, y esto es el punto de la situación de la explotación de los trabajadores. Cada vez mayor la actividad de la máquina, cada vez más producción, y es el gobierno que está ayudando de flexibilizar. Entonces, compañeros, gracias por todo esto. Doctor Camacho dijo, el problema de la humildad. La humildad por arriba no es fácil. Subimos, subimos en cierta forma, subimos en cierta forma, gestores de aquel encuentro que se iba a hacer el Estado. Y por posiciones sectarios de los estudios, no es fácil esta organización por arriba. Necesitamos más organización por abajo, compañeros. Necesitamos más organización en cada fábrica. Y no es fácil organización en cada fábrica. Quizá es más fácil trabajar en alguna esta tarde, entre los maestros. Pero en la fábrica, los recursos humanos se han convertido en servicios de inteligencia. A fondo. Es decir, hoy vienen a controlar cuándo producir los quesos que lo hacen producir la máquina. Vienen a controlar a ver cómo pensar. Tenemos en nuestras propias organizaciones, en esta ocasión que más de saber, nos han echado por avanecer antes de tiempo. Yo quiero señalar estas cosas de los asenteros, de los compañeros de las 60. Algunos años me dijeron, cuando buscaron un movimiento en concreto, tuvieron el lugar dentro de Chacarita y decían, ¿cómo fue un trabajo por abajo constante? Teníamos un cuerpo dentro. Porque si no, si no siquiera, nos pasó a nosotros donde pasa, compañeros. No sé mostrar. Es decir, parció antes del tiempo el compañero como delegado, pero resulta que en el 14 delegado, los otros 13, cuando la empresa ofreció guita, por ejemplo, dijo, yo no voy a agarrar, yo no para todos los obreros. Nosotros, los muertos de verdad, los agarraron propadas. Los tenían que agarrar propadas, compañeros, porque no había aceptado la guita que estaba presentando en la empresa. Es decir, ¿cómo hacemos salir construyendo todo lo más rápido posible? Pero sabiendo que hay elementos que están definidos de clase, apuntos, y tienen todo a su favor para no permitir que lo más clasista, lo más combativo, lo antigurocrático, avance. No digo ya lo revolucionario, porque eso antes que aparezca, pero... Pero esos tres elementos anteriores, que son los que tienen que ser el consenso de la clase obrera, ser antigurocrático. Es decir, sacarnos estas divisiones, que no son divisiones, son urgentes en nuestro tipo de caso. La tarea es un burocrático, ser combativo, saber que el enemigo es nuestro patrón, los elementos que tienen que tener. Pensé como que él pensé. Puede ser peronista, puede ser radical, puede ser comunista, pero es un defecto de todo, y esto tenemos que conseguirlo. Gracias, compañeros, por habernos ayudado. Y, gracias a los 1.500 pesos que pudimos hacer el acuerdo de los dos. Gracias. 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 Compañeros, nada, dos cosas que quiero... O sea, porque si no, lo de Raffi, que era un poco más arriado, que era, en este momento, un simple acto, un... ¿Dónde se iba a hacer un simple acto? La verdad que, lo de Raffi, comenzó de otra manera. Comenzó a hacer la unidad, a través de todos los cuerpos de regalo, en el estado de base, para empezar a dar algo. Entonces, no era nada más que el acto, en un estadio de fútbol. Muy bien. Entonces, para ponerle claro, cómo se empezó a hacer la unidad. Y la verdad que, cuando hablamos de esa unidad, estamos hablando de... y que, a través de, a través del mandato de base, los cuerpos de regalo, que podamos tener un mandato de base. Y eso significa poder convencer a los compañeros para llevar esta unidad. Porque acá, muchos de nosotros podemos dirigir en cualquier lugar, pero la verdad que cuesta. Nos conocemos acá todos. Y, seguramente, en cada uno de nuestros lugares de trabajo, nos cuesta mucho, hasta allá de que alguno pueda pelear un poco más, si los puedo tener un poco menos, nos cuesta, a veces, que los trabajadores entiendan y quieran dar esta pelea. Pero si no fuera como un quedó de rápido, era simplemente un acto. Y no era un acto. O sea, mirá, a ver lo que vamos a hablar. Porque, segundo tema, la compañera de Bati, que está con todos los trabajadores, no se puede hacer. Entonces, ¿qué puede hacer? La verdad que, se pone a disposición de todos, para que lo que pasó a ella, salga bien. Entonces, eso es más visto. Y es muy, muy grande. Y bueno, también hay que comentar. Cuando hablamos todo el tiempo de, de la persecución que hay, invité a mi compañero de Ponta, para que venga, estaba laburando el colectivo, recién llegó mi compañero, es el que le vendieron, fue a la casa el fin de semana. Entonces, mi compañero, del que estábamos hablando, qué es lo que le pasa a cada uno de los trabajadores de la Ciudad. Y repito, compañeros, no nos va a seguir pasando, y en la medida, de que no podamos lograr hacer asamblea en nuestros lugares de trabajo, y ver cómo formamos unidad a través de este lugar, y no simplemente de figurones, que a veces podemos venir acá, porque representamos a cada compañero, pero eso no nos lo podemos representar en la base, que era en la cara. Por eso, la verdad que nos estábamos explicando que se trataba de otra cosa, se trataba de eso. Eso es lo que queríamos empezar a explicar. Así que, nada, a mi parte es un gran, un gran, un gran gran gran, nada más explicado, el que es este y explicado... el que nos ha hablado de mi compañero, de Fondo, es que no nos ha ganado. ¡Viva la Acción Viva, mi grato! ¡Viva!